No, 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 estamos buscando a un sujeto llamado Octubre, ¿lo conoce? Octubre Winchester Buena, dígame, ¿por qué tanta gente? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No, no, no rompiste nada, lo único que rompiste fue la Matrix por tus habilidades, loco Nosotros te voy a contar, somos un equipo de desarrolladores de videojuegos Queríamos tener una reunión con vos, pero acá afuera hace un poco de frío, ¿no nos invitaría dentro de tu casa? Bueno, lo puedo ayudar con eso de los videojuegos, a mí no me interesa nada de esa lama, lo siento No, no, pero al contrario, nosotros no queremos que nos ayude con el videojuego Nosotros sabemos que a vos no estás en esa, pero nosotros podemos ofrecerte el pack visual HD porno de Hello Kitty 2 A cambio de... Incluye un mod Incluye un mod que tú conectas un vibrador a tu pito y en cuanto le estás dando tú a Hello Kitty empieza a vibrar más duro Imagínate No me diste Y todo eso desarrollado por nosotros y solamente pesa 2 megabytes O sea, imagínate la calidad de nuestra empresa Pero eso no es un punto Comprimido igual, Sawaya, ¿no? Yo sé que... Comprimido 2 megas Bueno, comprimido, comprimido como la mamá de ti Escuchá Comprimido Sí, esto Nosotros sabemos que eso te interesa si sos fan de Hello Kitty Y nosotros, a cambio, lo único que queremos pedir es... No, no, no va a ponerse un botete tranquilo Ya dijo que pasése igual no Miren, le voy a ser muy sincero Hay una cosa que realmente quiero y no la puedo conseguir con mis medios ¿Qué sos japonés? Debutar No, eso lo pago y listo, no pasa nada Uy, no te pongas así, ¿eh? Porque justicia y celebreza No, cálmense, por favor No empiecen aquí con sus cosas Escúchenme muy bien Actualmente se están haciendo varias escaleras y varias competencias actualmente por la ciudad, ¿ok? Lo que tienen que hacer es ir a una competencia de esas escaleras Están dando de premio un auto, un vehículo que a mí me gusta demasiado Pero no lo puedo conseguir porque hay pocos en la ciudad Simplemente lo que me tienen que traer El vehículo es un vaca ¿Un vaca? Ah, tu mamá es Aguasha, mira ¿Es el modelo de mi madre? No, una vaca, el vehículo se llama vaca El ámbulo, la mochini, ¿no? Ah, ok, ok Claro, claro Simplemente hay como... Creo que cinco actualmente en la ciudad Así que yo ocupo que me la digan Ok Actualmente el vehículo es de color verde ¿Entienden? Ah, de puto ¿Y dónde está? El vehículo está en la cadera No, el de puto es el amarillo No hay una cadera clase esa aproximadamente en 15 minutos Tienen que ir ahí y traten de conseguir ese vehículo Ganen la cadera Creo que ustedes le quieran hacer Pero clárganme ese vehículo acá, por favor Ok, el vaca Perfecto y rijillo, bestia Vamos por ese lado, Alton ¿Qué te parece? ¿Dónde perra acá están? No sé ¿Para cómo hablás en radio? Se de cuenta que le está hablando a dónde Sí A la pared No, no puede dispararle a nadie, ¿eh? Acá estáis, estamos, mirá Encima Acá está encima del auto Encima del auto ¿Dónde están? ¿Me pueden contestar por ti alguno? Gracias Bienvenido, auto celeste llegando ¿Entre los autos celestes? ¿Entre los autos celestes? Celeste, auto celeste Autos celestes, ya llegaron Buenísimo Buenísimo, ¿no? Y no me dicen dónde están las cosas ¿Dónde es el auto? ¿Dónde está la primavera? El six, el six, el six, la celda abajo y todo Oh, Dios mío Sí, son como seis autos Son una banda Pichos, no va a rogar un techo hasta, ¿no? Pichos Rodearon para atrás Sí, sí, igual rodearon No va a rogar un techo hasta, ¿no? Rodearon para atrás Eh, se van a subir al techo arriba, ¿eh? Se van a subir al techo arriba, ¿eh? No, pichilas, amigo Si se suben, bajamos Porque de arriba no nos van a dar ¡Pichos, pichos! ¡Pichos! 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 Ah, pero está con armas, eh. ¡Baja, boludo! ¿Por qué no se cambia la puta? ¡Mira! ¡Frena, frena, frena! Acá no me está enfermo. Yo estoy en el techo. Me están cagando tiros, eh. Tenemos dos que arreglar el techo. Tenemos dos, tenemos dos. Sí, tened un cuidado porque están acá, están enfermos. Sí. Tras, 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 tengo otro. Nah, tras, tengo, amigo. No. Con esa guaya la quedamos, eh. ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! Espera, tío. Bien, bien, bien. Pero no quedarle mal a usted, que... A dar algo que no... Realmente nosotros lo tendríamos que dar. Entendemos la situación. Obviamente, para un plano de prisión, Es correspondiente a un armamento mucho mayor. De igual forma, como le digo, eh. En esta ocasión, por... Entendido. Le vamos a dar un... Una recompensa. ¿Qué pasa con esto? Eh... Necesito que se preparen. Porque seguramente necesitemos algún trabajo de ustedes próximamente. Y espero que el armamento este le sirva. Para poder obtener... Más equipo. Para que puedan actuar de mejor manera. ¿Cuál es su nombre, perdón? Eh... Mi nombre es Todo. ¿Todo? Sí. Mire, todo. Yo sinceramente, si hubiésemos tenido el armamento disponible como para defender el... El... El auto y poder rescatar el plano y no quedarle mal a usted, lo hubiéramos hecho. Pero como le digo, no... No lo teníamos ni preparado ni... Ni estábamos como para enfrentar algo así. Y le pido una disculpa por haberle quedado mal. El siguiente trabajo, le juro que no... No saldrá mal. No se preocupe, no se preocupe. Nosotros no nos vamos a encargar de... De igual forma, ahí... Le vamos a hacer la entrega de... Del otro. Me consta que son buenos trabajadores. Claro. Es que nos sorprendió honestamente. Pensábamos que iban a... A obtener el plano.